...menos divinidad, quiero decir, y me refiero a eso, que usted me comprende, entre más el público reacciona de una manera hermosa. Ellos son los Tukas en el Master Show. ¡Venga ya! Díganos por qué han durado tanto en la escena de la música. ¡Venga ya! No me pidas que te quiera porque te estoy adorando y solo vivo pensando en tu amor a mi manera. Todo lo que yo soñaba son tus divinas caricias. Tuve que pagar al Bricias por ser tan afortunado. Toda la felicidad se ha quedado aquí en mi ser. Ahora sé lo que es querer sin rencones ni maldad. No me pidas que te quiera porque te estoy adorando y solo vivo pensando que tu amor es primavera. Toda la felicidad se ha quedado aquí en mi ser. Ahora sé lo que es querer sin rencones ni maldad. No me pidas que te quiera porque te estoy adorando y solo vivo pensando que tu amor es primavera. La, 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 la.